Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal Hoy voy a grabar un haul de ropa de tiendas chinas, de tiendas super low cost que es cierto que al principio da como un poco de cosa comprar en este tipo de tiendas pero la verdad que yo tengo que decir que mi experiencia hasta el día de hoy siempre ha sido buena exceptuando un par de cosas la verdad que he tenido suerte con todo lo que he pedido y os lo quiero enseñar, hace poquito grabé uno y os ha gustado mucho así que aquí va otro y sin más empezamos Bueno voy a empezar por Gamis que ya es la segunda vez que colaboro con ellos o la tercera creo y bueno la verdad que siempre me sorprende para bien y lo primero que os quiero enseñar es esta monada de sandalias de esparto con el estampado de cuadrito bichi en rojo y el lacito son super parecidas a las que hubo en Stradivarius y en Leftys que yo tengo las de Leftys en negro y en Stradivarius las había también en negro y bueno estas prácticamente son la copia son más cómodas tengo que decir que las de Leftys porque tienen más suela y estas rondan los 17-18 euros y en Gamis también las tienen en negro también al mismo precio y bueno tengo que decir que el calzado talla un poquito pequeño yo uso el 6-7 y en las tiendas chinas me suelo pedir el 8 porque si no me queda un poco justo entonces estas son un 8 y ya os digo son una monada bueno como siempre os voy a dejar los links a todos los artículos en la cajita de información todos todos y lo segundo que os quiero enseñar de Gamis es este pack de brochas que son tan bonitas imitan al cuerno de unicornio así en lila con los pelos de colorines no se me parecieron super bonitas y lo mejor es que cuando me han llegado y las he probado que ya me ha llegado como hace un mes me han gustado muchísimo o sea calidad-precio son geniales me maquillo un montón con ellas como veis están sucias y no se aparte de bonitas ya os digo buenas el pack viene en 5 y yo creo que rondan los 6 euros y pico así que a 1,20 euros la brocha está genial de verdad y las hay también con forma de sirena o sea no se son super bonitas os dejo el link abajo lo siguiente es este sombrero de paja para la playa hacía tiempo que venía viendo estos sombreros así como con letras estampadas no se me gustaban un montón pero me parecían carillos y bueno lo vi en Gamis y lo cogí además lo que me gustó muchísimo de este sombrero aparte de que el esparto es tal cual el que había visto en Zara es que por dentro tiene este lazo entonces es regulable porque a mi los sombreros me suelen quedar grandes porque tengo la cabeza pequeña pero con esto se puede regular y lo pones a tu forma de la cabeza y se adapta muy bien lo único que es muy grande lo veo muy grande para mi porque yo soy pequeñita lo cierto es que no se que coño pone en estas letras pero bueno me parece super bonito este ronda los 9-10 euros más o menos y creo que lo tienen en color más oscuro lo siguiente son esta monadita de pendientes como sabéis vienen un montón de moda en tendencia los pendientes así de borlas, de flequitos y estos me parecieron super bonitos porque son super coloridos tienen diferentes colores, combinan con todo además tiene también la zona de aquí de joya y no se me parecieron super bonitos cuestan 4.50 y no pesan que eso para mi como siempre os digo es super importante en los pendientes porque tengo mal los agujeros de las orejas lo siguiente es este vestido de estrellitas en blanco con las estrellitas en negro que es una monada tiene aquí en el cuello los ailes cruzados tiene el volantito aquí la manga acampanada es una gasa super bonita que cae no sé, me encanta lo mejor su precio vale 9 euros o sea 8 o 9 es una ganga total lo único que no sé que te haya pedido os lo dejo en la cajita de información porque no me acuerdo y no lo pone a este lo subía el largo porque venía mucho más largo y me lo subió mi abuela y no sé, me encanta este vestido me parece super fresquito para ahora o para otoño con una cazadora y no sé, calidad-precio yo creo que está genial no trae forro pero no transparenta y no sé, me gusta mucho si el anterior me gustaba no os quiero contar este estoy totalmente enamorada de este vestido es un vestido cruzado de tendencia grab con el volante en el bajo es blanco con los lunares negros como veis tiene las lazadas aquí para cruzar luego la manga tiene aquí como un agujero lo vais a ver mucho mejor puesto este sí que me he pedido la talla M y bueno, me hubiese llegado la S pero bueno, tampoco es que talle exageradamente grande no, la verdad y este cuesta 10 euros me parece super barato es que este vestido me encanta me lo he puesto un montón desde que me ha llegado me parece super original que sienta genial, super bonito no sé, me encanta, me encanta este vestido estoy completamente enamorada de él pasamos a Rosgal que esta tienda me encanta me parecen super rápidos la calidad-precio es genial no sé, es una tienda con la que llevo colaborando muchísimo tiempo y ojalá dure muchísimo el tiempo porque la verdad que descubro cosas super guays en ella lo primero que os quiero enseñar es esta estrellita de luces para decorar ya os la enseñé en el último haul de decoración pero bueno, os lo quería meter aquí ya que os estoy hablando de la tienda y esta estrellita la hay también en color amarillo y cuesta sobre 10 euros y no sé, me parece genial en Zara Home valía 20 esta misma estrella y os aseguro que es la misma y nada, por 10 euros es super bonita lo siguiente es esta blusa que tiene el lazo aquí en el pecho para cruzar que están super en tendencia y yo soy super fan de este tipo de blusas tiene la manga farol pero super super farol mirad la dimensión de esta manga con el volantito al final me parece super bonito lo único que transparenta bastante o sea, es una gasa super finita yo me he pedido la talla M y esta creo que también la hay en negro y en amarillo en negro me la he pedido también porque no sé, me parece super bonita creo que con una falda te pones esta blusa y estás lista tanto para ir a dar una vuelta como para ir de noche a una cena así más formal no sé, me parece super bonita y esta ronda los 17 euros no es muy barata para lo que es y ahora os quiero enseñar este vestido que a mí me recuerda mucho a los vestidos típicos mexicanos pero me pareció muy muy bonito por el escote o sea, este vestido tenía mucho miedo porque no sabía lo que me iba a llegar y la verdad que en la mano me asustó así un poco con tanto colorido y tal pero cuando me lo probé sienta muy bien tiene super escotazo hasta ahí abajo tiene los dos pompones así que cuelgan para hacer la lazada no sé, la parte de abajo queda como super recta super bonita no sé, me gusta muchísimo este es la talla M cuesta sobre 17 euros y no sé con unas sandalias nude las que tengo de mango estas de atar me gusta un montón como queda aún no lo he estrenado porque no he tenido la ocasión porque me parece un vestido que no es para todos los días sino para algún día en concreto en plan una cena o no sé y estoy deseando estrenarlo el siguiente vestido de Rosgal es este de cuadrito bichí en rosa también lo tienen en rojo este la verdad que es el que menos me ha gustado de todos pero no es feo el vestido en sí está bien cuesta también 17 euros tiene el volante en la manga y el volante debajo del pecho pero a mí la forma no me gusta es un vestido bastante recto y a mí los vestidos rectos no me gustan no es lo mío no sé si os dije que la talla L es bastante largo le tendría que cortar pero no lo voy a cortar porque no le voy a dar uso y la verdad que este pues de todos ya os digo es el que menos me ha gustado pero entiendo que a una chica más alta le pueda favorecer muchísimo más que a mí el siguiente vestido es este es un vestido midi también cruzado lo veréis mejor puesto según mi abuela este es un vestido playero el anterior que me subí a largo le gustó la tela pero esta me dijo que ella entiende mucho de telas yo no que es una tela bastante más pobre que la otra la verdad que transparenta bastante sí que lo voy a utilizar para ir a la playa también me he pedido la L por eso le he tenido que subir a largo porque tengo miedo a que sean muy estrechos y a mí los vestidos estrechos no me gustan entonces miro las medias más o menos y me ha pedido la L la verdad que este es bastante grande es así blanco con rayitas en color rosa bebé la verdad que el vestido es bonito pero es cierto que calidad no es tanta calidad como los anteriores y la verdad que el tirante es bastante pobre es un tirante así como si fuese un tirante de sujetador más o menos pero bueno al menos se puede regular y este ronda los 12 euros o sea no es muy caro es el más barato y yo creo que el de peor calidad mi vestido favorito de Rosgal es este es una maravilla es una monada de verdad es azulito de rayitas blancas tiene también el volante aquí el volante del bajo es cruzado es como muy parecido la forma al de lunares de Gamis y la verdad que este vestido estoy enamorada de él me lo he puesto muchísimas veces trae el cinturón también para atar además que lo puedes poner a diferente altura entonces yo me lo acorto con el cinturón y no sé este vestido me encanta es la talla M y me recuerda mucho a uno que había visto que valía como 180 euros y este la verdad que solo vale 18 o sea que está muy muy bien de precio porque la verdad que la tela de este sí que es bastante buena y calidad precio ya os digo este es genial estoy enamorada de este vestido como el de lunares de antes y lo último de Rosgal es esta maravilla de bañador rojo de rayitas tenía muchas ganas de un bañador de rayas rojas y blancas y cogí este ronda los 11 euros también lo hay en azul creo lo único malo de este bañador es que lo malo de todos estos bañadores de estas tiendas es que suelen entrar cazuelas por dentro y a mí los bañadores no me gustan con cazuelas me gustan sin nada entonces yo creo que se las voy a quitar porque no se me incomodan además tarda más en secar no sé y esta es una talla S la verdad que tallan súper súper pequeñito los bañadores en estas tiendas por atrás tiene una espalda súper escotada la zona del pecho es bastante pequeñita o sea como podréis ver y yo os digo yo uso la S en Zara y esta S me queda mucho más pequeña que una S de Zara y como os dije ronda los 11 euros bueno pasamos a Zaful que os voy a enseñar dos cosas siguiendo con los bañadores os voy a enseñar en primer lugar este bañadorcito que es una monada con los volantes aquí como en el bajo también tenía muchísimas ganas de un bañador blanco y este sienta fabuloso este me sienta mucho mejor la talla S esta es mucho más completa que la del anterior bañador y este también trae cazuelas pero no os lo estaba enseñando al revés pero no me incomodan tanto como las del otro porque las trae como mejor colocadas este es de 12 euros y me encanta este estoy deseando estrenarlo en la playa y lo segundo de Zaful es este kimono que es una copia tal cual de uno que hay o había en Zara yo creo que había en rebajas y voló tiene así como el puño más cerradito la manga queda bombonada la verdad que es muy bonito tiene unos colores ahora super chulos y este creo que está en 20 22 euros y no sé calidad precio yo que me he probado este kimono en Zara es el mismo tal cual así que está bien calidad precio está bastante bien ahora pasamos a una tienda para terminar que se llama Ivets Sport nunca había colaborado con ellos es la primera vez y he pedido dos cosas y la primera la verdad que muy bien y la segunda horrible la primera es este top es de ganchillo la verdad que me ha sorprendido para bien porque no sé está bastante logrado y solo cuesta 7 euros también lo tienen en negro yo me lo pedí en la talla L para que quedase flojito y con una falda vaquera la verdad que me encanta y lo segundo es esta mierda porque no tiene otro nombre es una camiseta que nada tiene que ver con lo que venía en la foto la de la foto parecía de un algodón bueno con el 100% human lo tenía en pequeñito aquí en un lado que parecía que estaba bordado esto está como pegado la camiseta es pura licra o sea es terrible la camiseta es terrible y lo peor es que cuesta 18 eurazos o sea me parece una timada que de verdad que esto no me lo voy a ni a probar porque es que ni para pijama me sirve porque esta licra la verdad que es de esta que se te pegotea al cuerpo te hace sudar y es terrorífico esto nada muy mal esta sí que no os la recomiendo igual que top me pareció que haría precio muy bien esto fatal y nada que como veis las camisetas aquí no las compráis porque como todas vengan como esta muy mal y ya está hasta aquí ha llegado el haul de hoy espero que os hayan gustado las cositas que os he enseñado que os haya descubierto nuevas cosas os pediría un super like al vídeo que me ayuda un montón como os dije os dejo todos los links en la cajita de información podéis suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y nada que nos vemos el próximo domingo muchísimas gracias por verme mil besos no estáis suscríbete 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 Gracias por ver el video